Pues vamos a ver qué tal sale Sé, sé, sé cómo se siente amor Cómo muerde un corazón Cuando se entrega el alma Perdón, nunca quise hacerte mal Siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemplando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo Y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Que tus lágrimas de lacer Desinteran las palabras Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Perdón Nunca quise hacerte mal Siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemplando la membrana azul Contemplando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo Y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Que tus lágrimas de lacer Desintera mis palabras Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto